Un suceso curioso fue captado por las cámaras de un usuario de WhatsApp. El efectivo policial manejaba una moto y llevaba dos balones de gas. El hecho resulta sorpresivo, pero suponemos que es el fruto de la intervención a algún conductor irresponsable. Mándenos sus imágenes o videos al WhatsApp 976-630045 y comparta la información con los cajamarquinos. Gracias por ver el video.